La iniciativa que presentó el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, para expedir el nuevo Código de Procedimientos Penales ya se encuentra en la Comisión de Seguridad y Justicia, dijo el diputado priista César Garza. Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, con el que se le va a dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 a nivel federal y del mes de enero de este año en la Constitución local, que establece el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Quiero advertirles que se va a dar un caso curioso en el que vamos a tener dos códigos, una vez que se ha aprobado este nuevo código, vamos a tener dos códigos de procedimientos penales vigentes en virtud de las disposiciones transitorias que se contienen tanto en la reforma constitucional del Nuevo León como en el propio Código de Procedimientos Penales Nuevo que se ha enviado aquí. Una novedad importante es que el artículo 27 de este Código de Procedimientos que envía el gobernador contempla la indemnización por error judicial. Se acaba aquello de discúlpenos, era otro el culpable y lamentamos el tiempo que le hicimos perder. Gracias por ver el video.